Gracias señores y muchísimas gracias por su presencia esta tarde en la Unión Popular de Michelena que os agradece vuestra presencia y haber podido, digamos, haber podido evitar la tentación, haber caído en la situación de ese equipo tan formidable para pasear por la ciudad. Pero bueno, ese esfuerzo, ese ejercicio que habéis hecho, yo creo que esta tarde vais a recibir un premio a cambio de ese ejercicio. Vamos a ver, Paco Vinagre es físico y terapeuta y hoy nos va a ofrecer una conferencia que entra de lleno dentro de esa primera faceta suya de físico. Bien, y los que nos seguís de forma más o menos puntual a la Universidad Popular las actividades que realizamos, os acordaréis que llevaba Paco Vinagre ya cinco años, cinco años o más incluso, realizando y partiendo conferencias que en general las podemos encuadrar en un calificativo. La exploración de los límites es el conocimiento de la ciencia. En cara a la ciudadanía, claro, nosotros vivimos turistas, eliódicos, la televisión, y las fronteras son de que la ciencia va avanzando a la gran velocidad y se van descubriendo cosas increíbles, etc. Pero realmente esos descubrimientos se van precisamente en la frontera, en la frontera en la cual la ciencia se encuentra con el vacío, el vacío bajo los pies. Y, básicamente, esa es una zona como mínimo resbalizada y peligrosa. Entonces, esta conferencia, esta conferencia de Paco, está en esa zona del conocimiento que todavía no está totalmente aceptada por el común de los científicos. Desde los filósofos griegos, si os acordáis, la cuestión de lo que es la materia, lo que es la sustancia, la materia y la nada, ha ocupado muchísimas horas de investigación, muchísimos libros, muchas discusiones. Yo me imagino que han muerto también, ¿no es? Seguro. Y, entonces, quizá uno se acuerde que en alguna conferencia, bueno, yo nací, ¿verdad? Nos referíamos a los descubrimientos de Einstein, a comienzos del siglo XX, al final del XIX, donde él descubre que la idea de ETA no es necesaria. El concepto de una sustancia que está por todo el universo, y que es la, digamos, que da soporte a los cambios electromagnéticos, no hace falta. Por lo tanto, la podemos olvidar y gastar. Y eso nos conduce a la noción de que, ¿qué es el espacio? Pues, el espacio vacío, donde no hay campo electromagnético, porque el ETA no existe. Pero, claro, con esas ideas vienen los físicos posteriores que se tratan de formalizar de forma rigurosa la clínica cuántica. Y así nos caen los palmos. O sea, ya encontramos una primera gran dificultad. Hasta que, si tenemos la suerte o el milagro de poder introducir energía en el campo, perdón, en el vacío, en el campo vacío, pues, no hemos podido avanzar. Y, bueno, pues, no voy a ver la charla. Y, perdóname por estos minutos, no debería yo haber que robar. Muchísimas gracias, Paco. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por acompañarme. En esta conferencia o ponencia, que tengo la suerte de poder dar, porque la Universidad Popular, pues, me da la posibilidad, ¿no? Y la verdad que para mí es un disfrute poder dar estas conferencias, porque es la manera de poder investigar sobre cosas que siempre me han llamado la atención. Entonces, pues, con la excusa de la conferencia, buscas tiempo y al final te acabas metiendo en unos jardines que no sabes dónde acaban. Ya es como normalmente acabo yo las conferencias. En unos jardines que, bueno, a ver si logro transmitir esa información y que os divierta y podáis entender. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a tratar hoy es el concepto del vacío en física. Y es un concepto que se lleva tratando toda la historia. Por poner un punto de inicio, vamos a empezar con los griegos, porque es lo que más cerca tenemos, sobre todo por escritos. Y entonces nos encontramos que cuando se habla de la nada, que es una palabra que está ahí mezclada con el vacío, no queda como muy claro qué es la nada y qué es el vacío, pues los griegos, que fueron los primeros físicos, los primeros que intentaron investigar por qué funcionan las cosas o cómo funcionan las cosas, lo que nos dicen es que nada puede surgir de la nada. Y algo que existe tampoco puede convertirse en nada. Y solo podemos hablar y pensar de aquello que existe. Luego, si el vacío es la nada, para los griegos vamos a estar perdiendo el tiempo. Pero resulta que tenemos en el siglo XX personas como Carl Sagan, famoso astrofísico de la serie Cosmos, que nos dice que los átomos son en su mayor parte vacío. La materia se compone principalmente de nada. Ya tenemos los dos términos y otra vez mezclados. ¿Cuál es el problema? Pues ese es el juego que os propongo hoy. Intentar investigar un poco sobre, reflexionar un poco sobre el vacío y la nada. Lo primero que vamos a hacer es definir esos conceptos. Porque si no definimos los conceptos, cada uno tiene su idea de qué está hablando. Yo voy por un lado, vosotros vais por otro y no llegamos a ningún acuerdo. Luego, vamos a exponer el problema que hay actualmente en física, porque esos dos conceptos, lo mismo no están claros. Y para eso, luego, para intentar saber por qué estamos así, vamos a hacer un breve récord de ruido histórico del concepto de la nada y el vacío. Vamos a extraer consecuencias de esos conceptos que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Y por último, vamos a enunciar propuestas diferentes a la física que hoy está aceptada por la corriente principal. Lo que se suele llamar el mainstream. ¿Bien? Y por último, bueno, vamos a sacar unas conclusiones de todo esto que hemos hecho. Bueno, pues empezamos por la definición. Nada viene del latín nata, que es curioso porque nata es como nacido. Lo que pasa es que se ha dado la vuelta al significado y ahora significa la no existencia. ¿Bien? La nada sería la inexistencia total o carencia absoluta de todo ser, de toda cosa. Mientras que el vacío es la ausencia de materia. Entonces, si existe la materia y existen otras cosas, el vacío no es la nada. El vacío son las otras cosas que no es materia. Y ahí hay una diferencia enorme. Enorme. De hecho, para la física incluso, el vacío es una región del espacio donde hay muy pocas partículas. Ni siquiera tiene que estar vacío de materia. Con que haya pocas, ya es suficiente. De hecho, el vacío interestelar tiene átomos. ¿Bien? O sea que no es la nada rigurosa. Pues una vez hemos definido esto, vamos a ver cuál es el problema que tenemos actualmente en física. El problema actual en física es que tenemos una teoría de la relatividad especial que Einstein crea en 1905 y la mecánica cuántica que se desarrolla por la época, 1920, que hacen una equivalencia entre el vacío y la nada. ¿Bien? Veremos luego cómo se llega ahí. Curiosamente, luego, 10 años después, Einstein generaliza esa teoría de la relatividad especial, llega a su relatividad general y lo que dice es que el vacío es un éter geométrico. Pero no era la nada. Y los cuánticos que siguen trabajando e intentan meter los campos electromagnéticos dentro de esa mecánica cuántica, se dan cuenta de que no funciona si el espacio no está lleno de energía y partículas virtuales. Es decir, tenemos cuatro teorías, dos de ellas trabajan con el vacío como si fuese la nada y otras dos trabajan como que el vacío es un medio. Y claro, no hay manera de juntar las cosas. Esto es un caos. Vamos a ver por qué puede pasar esto. Y el problema puede venir porque en ciencias, en las ciencias aplicadas, como llaman los filósofos, no se utilizan los términos con rigurosidad muchas veces. ¿Bien? Y entonces, ¿qué ocurre? Que se mezclan conceptos. Y si tú mezclas conceptos, hay consecuencias. Y una consecuencia es lo que en filosofía se llama reificación. Es decir, tratar como real algo que simplemente es un concepto abstracto. Si tú no puedes crear la nada, porque como decía Parménides, de la nada, nada puedes sacar y nada puede ir a la nada. Si empiezas a trabajar con ese concepto, tú puedes hacer algún experimento que demuestre eso. Tenemos un problema. Este tipo de problemas lo analizó Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein es un filósofo, matemático, lingüista y lógico. Que fue alumno de Bertrand Russell, otro gran matemático. Y lo que nos dice es que la filosofía es una batalla contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. Que el lenguaje es crítico para entender las cosas. Que como no lo utilicemos bien, estamos haciendo magia en nuestra mente. Y empezamos a crear grandes teorías que no tienen sustento ninguno. Por tanto, los límites del mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si para mí esta palabra significa una cosa determinada, yo veo el mundo con ese filtro. Y si esa palabra no es real, voy a ver el mundo a través de un filtro que no es real. Esto lo deja claramente en sus investigaciones. Tiene como dos fases. En la fase más avanzada de su vida, lo que investiga es el lenguaje natural, el que utilizamos todos. Y lo que viene a concluir es que el significado de las palabras es funcional. Se define por el uso que hacen las personas de ellas. Una palabra no tiene un referente único y nunca se cambia. Sino que la palabra va modificando su significado con el tiempo y según el uso que hagan las personas. Los grupos de personas. Y puede haber grupos diferentes usando la misma palabra con significados diferentes. ¿Os acordáis que nada provenía de nata? Y ahora tiene el significado totalmente opuesto de su origen. Por tanto, en el lenguaje natural de las personas no puede haber verdades. Porque es ambiguo. Yo defiendo una cosa, tú defiendes otra, cada uno con un significado diferente. Lo que yo digo es cierto, lo que tú dices es cierto. ¿Y cómo pueden ser ciertas dos cosas con la misma palabra? Si dicen cosas diferentes. Hay un problema. Ese problema lo intentó resolver Wittgenstein en su primera fase. Él lo que intentaba en su primera fase era crear un lenguaje formal. Es decir, un lenguaje que no tuviera ambigüedades. Y ese lenguaje formal lo podías utilizar en lógica y lo podías utilizar en ciencias. Y si tenías unas reglas, llegabas a unas conclusiones lógicas perfectas. El problema es que tú necesitas tener una equivalencia unívoca entre la palabra y la realidad. Solo hay una palabra que define una cosa que es real. Si no es real, no puedes decir nada de ella. Como mucho, podrás aplicar reglas lógicas. Pero no puedes decir ninguna verdad sobre el mundo. El mundo real. ¿Bien? Luego aquí tenemos un problemón. Porque lo que intentaba Wittgenstein es precisamente que los científicos fuesen estrictos con lo que estaban diciendo. ¿Bien? Y él diferenciaba claramente. Tú puedes utilizar palabras que no tengan un significado real en el mundo. No tengan un referente en el mundo. Y tú puedes hacer construcciones lógicas. ¿Bien? Esas construcciones tienen sentido. Pero no son verdad. Porque no puedes hacer una comparación con algo real del mundo. ¿Bien? Y eso es lo que puede pasar en matemáticas. Tú puedes crear unos conceptos abstractos que no tengan ningún reflejo real. Pero aplicando unas reglas lógicas perfectas tú sacas todos tus teoremas. No hay ningún problema. Pero esos teoremas los puedes aplicar al mundo real. Si te has basado en ideas que no son del mundo real y no reflejan nada del mundo real no van a ser ciertos. No son verdad. ¿Bien? Ejemplos. ¿Es posible decir alguna verdad? Proposición observable en el mundo real. de los conceptos como la nada el azar absoluto es decir no hay causa anterior a lo que ocurre lo continuo en el mundo real las cosas son discretas. Lo que pasa es que son muy pequeñitas y las podemos poner una detrás de otras y aparentemente son continuas. Pero no son continuas en el mundo real. El infinito existe en el mundo real. ¿Podemos decir algo de estos conceptos aplicable al mundo real? Estos conceptos además se suelen definir como enunciados negativos. El mundo es la ausencia la nada es la ausencia de aquello que existe. ¿Bien? Y un significado o un enunciado negativo no tiene un referente no tiene nada real. Por negar la existencia de algo no estás haciendo que eso que niegas sea cierto o exista. Si lo tomas como cierto tienes un problema. Porque te puedes crear una teoría de la nada. ¿Bien? Luego después de ver todo esto la pregunta es ¿es posible para los seres humanos mantener separados los dos tipos de lenguaje? ¿El lenguaje común del lenguaje formal? Es decir ¿nos podemos fiar de los resultados que se sacan en ciencias? La respuesta es bueno a ver hay experimentos y si hay experimentos que están demostrando lo que se está diciendo pues será real. Bueno tenemos a Duhem físico y filósofo en 1914 que nos dice que en cualquier experimento en física nunca se contrasta una única hipótesis o una teoría aislada sino todo un conjunto de hipótesis y teorías. Es decir tu experimento se basa en otro montón de cosas que tú supones que son ciertas y entonces llegas a tu conclusión. ¿Bien? Pero Quine en 1992 en un libro nos dice que ningún científico intenta siquiera hacer una lista completa de todos los presupuestos necesarios para deducir una determinada predicción contrastable a partir de una teoría. Es decir lo que tendríamos que hacer que sería mi lista de premisas ciertas para que lo que yo deduzco sea cierto nunca se hace. Luego como falla alguna de las premisas que yo supongo ciertas lo que estoy suponiendo tampoco es cierto. Ejemplo En 1887 hay un experimento que se ha magnificado que es el experimento de Michelson y Morley que en los libros cuando lo leáis por ahí dice es el experimento que dijo que el éter no existe. Mentira. Bien. Michelson y Morley al hacer su experimento lo que determinaron es su conclusión fue que el éter es arrastrado por la Tierra. El éter es una cosa que no se sabía definir exactamente qué es pero que tiene que ser un medio porque era necesario y entonces si la Tierra se mueve a través de ese medio ¿qué pasaba? ¿Arrastraba al medio con ella o simplemente pasaba a través del medio y no ocurría nada? Bien. Pues con ese experimento Michelson y Morley lo que dijeron es el éter es arrastrado por la Tierra y con el mismo experimento Fitcher y Lorenz lo que dijeron era que las longitudes cambian cuando un objeto se encuentra en movimiento respecto al éter dos conclusiones absolutamente opuestas ¿por qué? porque uno estaba considerando que la longitud de un cuerpo material es invariante y el otro estaba considerando que el éter no puede ser arrastrado por la Tierra luego cada uno según las premisas que tomes sacas conclusiones diferentes a partir del mismo experimento luego mucho cuidado con los experimentos porque tienes que tener muy claro qué estás experimentando Corolario tesis de Duggen Quine los dos personas que teníamos antes dada la suficiente imaginación cualquier teoría puede ser salvada permanentemente de la refutación por medio de algún ajuste adecuado en el contexto del conocimiento que la contiene es decir según voy cambiando yo las premisas esas que no he hecho la lista salvo mi teoría todo lo que me dé la gana luego lo que nos han contado de que las teorías científicas se sustentan hasta que haya experimentos que las nieguen tampoco es cierto es que tú puedes cambiar un poquito las cosas y ese experimento incluso decir lo contrario o sea que vaya tela conclusión de la catos de la catos los científicos tienen una piel gruesa y no abandonan una teoría simplemente porque los hechos la contradigan a ver si la teoría es perfecta pues vamos a ver que no se ha tomado en cuenta en este experimento que seguro que se ha hecho mal bien menos mal que hay algunos científicos que tienen las cosas claras como la tenía Planck Planck decía que no tenemos derecho a asumir que cualquier ley física existe fijaos ni siquiera podemos asumir que las leyes físicas existen aparentemente parecen existir o si han existido hasta ahora que vayan a seguir existiendo de la misma forma en el futuro bien esto es un científico de verdad que te está diciendo yo sé que todos mis experimentos van sobre un montón de premisas y muchas de ellas se supone que son ciertas pero el día que una de ellas caiga tendré que cambiar todo lo que sé bien eso es un científico de verdad bueno ya hemos planteado el problema vamos a hacer el recorrido histórico a ver si le damos un poco de sentido a todo esto bueno volvemos a Grecia mundo antiguo en Grecia como ya comenté donde aparecieron los primeros físicos que se preguntaban cómo funcionaba la naturaleza no hay concepto de la nada y como consecuencia de ello no existe el cero porque el cero es como una representación de eso que no existe bien ellos tienen el concepto de ser y no ser pero la negación no implica existencia bien y ahí tienen un problema porque si no tienes el concepto de cero el concepto de infinito tampoco lo tienes y claro así se podían proponer paradojas que no se resolvían como es la paradoja de Zenón de la tortuga y Aquiles que Aquiles nunca llegaba a adelantar a la tortuga bien porque eso solo lo puedes resolver cuando conoces el infinito sabes que hay un límite bien que es una operación matemática y entonces resuelves el problema pero si no conoces el cero no hay manera bien luego incluso esas cosas que están ahí que no se sabe si son reales o no nos pueden ayudar a resolver problemas de la realidad todavía se lía más todo esto bien pues había como dos grupos en Grecia estaban Parménides Estoicos Platón y Aristóteles que lo que decían es que el ser no puede provenir del no ser y por lo tanto no existe el vacío ese no ser bien y por lo tanto todo el espacio que había entre la tierra la luna que aquello eran unas esferas que giraban así todo muy complicado pues estaba relleno de un quinto elemento una quinta esencia que era material luego estaba Demócrito que Demócrito tenía un problema con el infinito también él decía si yo empiezo a dividir la materia llegará un momento en que tengo que parar no puedo llegar al infinito ese y si paro hay algo que ya no puedo romper un átomo bien luego la materia estará compuesta de esas pequeñitas partículas átomos pero luego hay huecos entre ellas que será un vacío pero cuidado si los griegos no tenían ese concepto de la nada ni del cero el vacío de Demócrito no puede ser la nada será un algo que no defino etéreo un gas algo así bien en esta época los que si tienen un concepto de la nada son los semitas los pueblos semitas bíblicos y otros pueblos orientales hindúes chinos para los pueblos semitas bíblicos existe el concepto de la nada y además existe el concepto de la creación desde la nada Dios crea todo el universo a partir de la nada eso a los griegos le da vuelta la cabeza no pueden aceptarlo bien y en las filosofías orientales no está muy claro porque si hablan de la nada hablan de vacío pero en la creación el mundo aparece como de una esencia primigenia no es una creación de la nada bien y luego tienen por ejemplo términos en los que te dicen que a través del no ser se llega a la unidad que es ese no ser a que se refiere e incluso todos somos uno aquí hay un problema porque en estos pueblos y en las filosofías nosotros hemos trabajado con los griegos que son filósofos físicos del mundo exterior mientras que estas filosofías muchas de ellas son del mundo interior luego esa utilización de la nada el vacío son estados internos de la persona no son cosas exteriores y cuando mezclamos filosofías e intentamos hacer paralelismos empiezan los problemas bien bueno esto lo explico porque esas filosofías que apoyan luego determinadas religiones también tienen una carga en nuestra mente configuran esas palabras que luego usamos bien en el mundo antiguo podemos hacer los dos equipos los que defienden el vacío como un éter una esencia y los que defienden la nada tendríamos a los griegos defendiendo el éter tendríamos a los semitas bíblicos defendiendo la nada y en medio vamos a dejar a los pueblos orientales cuando llegamos a la edad media vemos que los filósofos naturales los que estudian la naturaleza siguen utilizando el concepto aristotélico de horror vacui es decir la naturaleza aborrece el vacío e intenta hacer desaparecer el vacío lo antes posible pero en la edad media empiezan a introducirse a abrirse grietas en ese mundo Leonardo de Pisa más conocido como Fibonacci es el que introduce el número cero cogido de los árabes y los árabes lo cogieron de los hindúes bien y a partir del siglo XIV con la caída del imperio romano de oriente se rescatan las opiniones atomistas y de los griegos alejandrinos que incluso habían inventado una bomba de pistón para sacar agua de un pozo antes de Cristo entonces ahí esta gente va viendo que el vacío está ahí sí, bueno pero no pasa nada es una excepción tolerable en la naturaleza no nos vamos a calentar mucho la cabeza con ella el problema llega en el siglo XVII y XVIII en el siglo XVII y XVIII tenemos problemas religiosos también está la reforma protestantismo y para refutar a Aristóteles ese horror vacui se empieza a utilizar la Biblia y en la Biblia está Dios creó el universo de la nada bien entonces ese concepto de la nada empieza a emplearse en 1600 sobre 1650 y pico a Galileo le piden sus empleadores que investigue cómo funciona esto de la bomba de pistón para elevar el agua y él se lo encarga a un alumno suyo que es Torricelli y Torricelli empieza a hacer experimentos y comprueba que sí que se puede generar vacío y además muy fácilmente llenas un vaso le das la vuelta y lo que te queda arriba es vacío no hay aire hay otro montón de investigadores que siguen dando más pistas sobre ese vacío tenemos a Pascal con sus experimentos que dice que la naturaleza no aborrece el vacío no hace ningún esfuerzo por evitarlo es decir admite el vacío sin dificultad ni resistencia está oponiéndose a Aristóteles tenemos en Alemania a Otto von Gerich que inventa una bomba para extraer el aire y en Inglaterra Boyle y Hook que mejoran esa bomba e incluso les sirve para hacer un experimento que es dejar caer una pluma y un trozo de plomo dentro de un recipiente vacío y los dos caen casi a la vez como había propuesto Galileo en esta época también tenemos a Newton y Newton sería como el gran referente en la física casi a partir del que se funda la física matemática bueno pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Newton principalmente era un teólogo luego era alquimista y por último filósofo natural es decir de sus escritos lo mínimo es lo de la filosofía natural los principios matemáticas esos y encima es muy curioso porque lees diferentes autores y de repente hay autores que te están diciendo que Newton defiende el vacío y además te dice que es imprescindible porque si no se perturbaría el movimiento de los astros y no podríamos tener los planetas y el sol girando como giran y otros que te dicen que defiende el éter que el espacio entre cuerpos tiene que estar relleno de un éter especial porque no produce fricción pero que es un marco absoluto de inmovilidad porque si no las fuerzas no tendrían efecto qué está pasando cómo puede ser que la misma persona leída por personas diferentes diga cosas opuestas pues esto enlaza un poco o bastante con lo que ya nos anunciaba Wittgenstein mi contexto es el que le da significado a las palabras luego si yo no vivo en el mismo siglo que Newton no tengo el mismo contexto luego no significa lo mismo para mí que para él y si además yo vivo en un grupo u otro lo mismo también tenemos significados diferentes para ese vacío ¿qué ocurre con Newton? Newton pertenecería a una corriente filosófica de la época que se llama deísmo es decir personas que creían que se podía explicar a Dios a través de la naturaleza a través de los efectos que se iban investigando en la naturaleza no había que buscar vías místicas ¿bien? y por lo tanto Newton tiene textos en los que dice que es un absurdo decir que se pueden propagar las cosas en el vacío y otros textos que dice que esto es la segunda edición del principio de la matemática que es donde está todo su trabajo científico esto concluye la discusión sobre Dios esto es una introducción que hacen en la segunda edición y tratar a Dios a partir de los fenómenos es ciertamente una parte de la filosofía natural es decir una parte de la ciencia es tratar a Dios a partir de lo que investigas en el mundo para él Dios es una esencia y esa esencia es lo que rellena los espacios entre las cosas entre los elementos materiales la materia no tendría propiedades la propiedad se la da la esencia y esa esencia es Dios ¿bien? con esto empezamos a ver lo complicado que es entender los textos antiguos porque o tienes la referencia de cómo pensaban entonces y la que yo os estoy dando a través de otro montón de personas yo no he estado con él ¿bien? o no entendemos qué se dice ¿vale? y en esta época la gente es religiosa y si encima ni otro nesteólogo pues más que más bien pues llegamos ya al siglo XIX con estos dos equipos realmente los he puesto así pero no sé ni cómo ponerlos porque Newton lo pones en el éter a los otros lo pones en el vacío pero realmente pensaban en el vacío pensaban en un vacío como el de Newton bueno vamos a dejarlo ahí siglo XIX resulta que tenemos ese vacío ambiguo y Newton ya intentó explicar la luz la transmisión de la luz con una teoría de partículas lo bueno de hacerlo con una teoría de partículas es que unas partículas te podrías imaginar que se pueden propagar en el vacío ¿no? porque de hecho si utilizas una bomba de vacío y dejas caer la pluma y el plomo pues caen entonces como que sí se podrían propagar bien pues si dices que la luz es una partícula y hay vacío pues bueno se propaga no tengo mucho problema pero es que la teoría corpuscular tomando la luz como partículas de la luz no funciona no explica los efectos de la luz para explicar correctamente los efectos de la luz necesitas que la luz sea una onda y las ondas no son reales las ondas son perturbaciones en un material el material transporta la energía de una determinada manera que llamamos onda luego sí que sí necesitamos un medio material entre el sol y la tierra para que llegue la luz del sol esto es lo que entendían en el siglo XIX que es lo que hay yo pongo un despertador en una campana en la que he hecho vacío y el despertador no suena no se transmite las ondas sonoras la energía de movimiento del reloj como no se lo transmite al aire se queda ahí y no llega a ningún sitio bien luego necesitamos en el siglo XIX una materia que vamos a llamar éter luminífero es el nombre que le dieron muy raro debía penetrar la materia porque claro tú tienes un cristal transparente y ahí tiene que estar ese éter por el que se transmite la luz no tiene que tener masa porque no se detectan efectos gravitatorios tiene que ser elástico para permitir que la onda avance tiene que tener la capacidad de vibrar pero no tiene que tener resistencia al movimiento porque si no la tierra se pararía y tiene que tener una densidad nula porque si no habría efectos curiosos o sea que es un líquido o una cosa muy rara muy rara en la segunda parte del siglo XIX Maxwell desarrolla toda la teoría electromagnética que fusiona la electricidad el magnetismo y algo que se llaman ondas electromagnéticas que sería la manera como se transmite esa electricidad y ese magnetismo bien él propone que tiene que haber un éter en el que se transmitan esas ondas porque son ondas la solución de sus ecuaciones dice que hay una onda y las ondas no son más que propagación de energía a través de la materia pero claro de nuevo se encuentra con pero no puede ser la materia normal porque nos están llegando las ondas de muchos sitios y se puede hacer vacío y siguen llegando las ondas incluso Hertz con sus experimentos demuestra que la luz es una onda electromagnética y entonces ya no hay problema dice vale pues entonces el éter luminífero ese que necesitamos para la luz es el mismo que el que se necesita para el electromagnetismo ya está no hay ningún problema lo fusionamos lo unimos acabamos de unir la óptica el electromagnetismo y el éter luminífero perfecto eso es el ideal de todo científico unir cosas que están separadas bien lo que sí tienes que tener en cuenta es que la interacción de la luz con el éter tiene que ser despreciable es decir la luz se propaga en el éter pero el éter no la afecta porque si no veríamos cosas que no vemos y otro punto muy importante según la teoría de Maswell la luz en el vacío se propaga siempre a la misma velocidad c esto no es de Einstein es de la teoría electromagnética la luz en el vacío se propaga siempre a velocidad constante c 300.000 kilómetros por segundo ¿vale? pero es que ese es un hecho común en todo fenómeno ondulatorio es decir en esta habitación la voz el sonido se propaga a la misma velocidad y si yo cojo una habitación con las mismas características que esta la misma temperatura la misma presión de aire se transporta el sonido a la misma velocidad luego las ondas en un medio que sea igual siempre se mueven a la misma velocidad luego la luz no es algo extraordinario está haciendo lo que tiene que hacer solo que el éter es un medio que le dice que se tiene que mover a esta velocidad ¿vale? y no hay problema porque por ejemplo la luz en el agua se mueve a menos velocidad y no ocurre nada es otro medio ¿bien? luego de nuevo haciendo el recuento de los equipos tenemos que de nuevo el equipo del éter va ganando con todos sus experimentos y todo sería maravilloso si no fuese por los físicos experimentales que son los que le hago en la fiesta a los físicos teóricos se dedican a hacer experimentos que van en contra de las maravillosas teorías matemáticas que las matemáticas son súper bonitas pero tienen que casar con la realidad porque si no no valen y este es el mismo experimento que os conté antes ¿bien? en el experimento lo que se hacía era simplemente ponías una de luz que tenía que rebotar en un brazo de un aparato y otra de luz que tenía que rebotar en el otro brazo ¿bien? un brazo lo colocabas en el sentido en que tú suponías que avanzaba la tierra y el otro transversal si había un éter la luz propagándose en ese éter tendría que ir más lenta para el brazo que avanzaba que para el brazo transversal aparentemente más lenta como cuando vamos en un coche si nosotros vamos en un coche a 100 por hora y nos adelanta a 1 a 120 aparentemente para nosotros va a 20 kilómetros más deprisa pero si se cruza a 1 a 120 hacia el otro lado va a 120 ¿bien? pues este es el experimento que querían hacer a ver qué pasa y lo que encuentran explicado desde su época es decir en su época no cuestionaban el éter el éter es imprescindible para que se muevan las ondas lumínicas si no ¿sobre qué se mueven? no pueden ¿bien? pues Michelson y Morley dan una explicación y aparecen Fitzgerald y Lorenz dando otra explicación diferente ¿bien? la de Fitzgerald y Lorenz es la interesante porque para ellos lo que dicen es el éter es inmóvil la tierra cuando se mueve no arrastra éter el tema es que cuando tú avanzas la longitud del brazo que avanza se comprime porque es como si el éter hiciese una presión sobre ese brazo y por eso no notas diferencias en las mediciones entre la luz que se mueve en este brazo y la luz que se mueve en este otro en este brazo iría aparentemente más lenta pero como se ha cortado el brazo no te enteras ¿bien? esa es la explicación que dan y esa es la explicación que quedan desde el 87 hasta 1905 en que Einstein va a venir a decir otra historia ¿vale? realmente ¿cuál es la cuestión de fondo? la cuestión de fondo no es tanto el éter porque podríamos cambiar las características del éter y ajustábamos las cosas y ya está no la cuestión de fondo es que hay un montón de experimentos con el electromagnetismo que es una teoría matemática impresionante mucho más impresionante que todo lo de Newton que no encaja con la relatividad de Newton o la relatividad de Galileo la relatividad de Galileo es lo que os contaba antes de los coches si yo voy dentro de un coche y tiro la pelota para arriba yo lo que veo es que la pelota sube y baja pero si alguien desde fuera me ve a mí tirar la pelota en el coche lo que ve es que la pelota hace así ¿bien? aparentemente serían dos realidades diferentes pero todos sabemos que es que como tú te mueves hacia adelante si resto tu velocidad de avance lo que verías sería esto ¿bien? pues eso en el electromagnetismo no pasa hay un problema y ese esa es la clave de fondo de la crisis que hay a finales del siglo XIX que el electromagnetismo con todo lo pedazo de sistema matemático que tiene perfecto falla con los experimentos hay algo que no encaja ¿bien? eso es lo que quiso resolver Einstein no lo del éter lo del éter no le preocupaba de hecho parece ser que se enteró del experimento este de Michael Tony Morley con tiempo bien lo que le preocupaba más bien era la solución de Lorenz esa de que se contraía al brazo ¿bien? ¿cuál era el objetivo en 1905 de Einstein? resolver el problema de la electrodinámica con la mecánica de Newton tenían que casar tenían que encajar no puede ser ¿bien? y su idea genial es saltarse a Newton y decir aquí lo que manda es la electrodinámica por lo tanto voy a hacer que cambie la mecánica para que encaje todo y le funcionó ¿bien? que hoy con lo que sabemos es súper lógico porque dices a ver si todo mi cuerpo son partículas eléctricas realmente todas las interacciones que yo hago con las sillas con las mesas son interacciones electromagnéticas luego el electromagnetismo se tiene que reducir a la mecánica de Newton porque sería un caso particular ¿bien? luego lo que hace Einstein es lo lógico tengo que salvar el electromagnetismo porque lo otro se tiene que acoplar a esto bien pero además en 1905 cuando está en este problema Einstein resuelve otro que es el efecto fotoeléctrico el efecto fotoeléctrico es un efecto muy raro porque no se podía explicar con las ondas toda la teoría de la luz de las ondas que funcionaba tan maravillosamente no explicaba este efecto concreto y entonces cascaba ¿cómo lo solucionáis? Einstein proponiendo que la luz son corpúsculos que tienen asociadas ondas y si es un corpúsculo ya se puede propagar por el vacío no pasa nada ¿bien? luego Einstein al juntar este efecto con los postulados de la relatividad especial que son estos dos el primero es el mismo que la relatividad de Galileo es decir si yo estoy quieto me muevo una velocidad constante y hago un experimento encuentro los mismos resultados ¿vale? es lo mismo el segundo es el novedoso el segundo lo que dice es que todo observador inercial independientemente de la velocidad constante a la que te muevas si mides la velocidad de la luz te sale 300.000 kilómetros por segundo ¿bien? no es que la velocidad de la luz sea 300.000 kilómetros no eso lo sabía Maxwell y es clarísimo porque es ondulatoria la solución no lo que está diciendo Einstein es muy diferente es que si yo voy a 200.000 kilómetros por segundo y mido la velocidad de la luz me da 300.000 kilómetros por segundo ¿bien? eso es súper absurdo porque eso es como decir a ver yo llevo un coche a 200 kilómetros por hora me pasa otro coche a 300 kilómetros por hora y yo mido que va a 300 lo que me diré aparentemente es que va a 100 no a 300 por la luz no la luz siempre va a 300.000 kilómetros por segundo ¿bien? esa es la clave lo veremos al final cómo se explica todo esto por ahora simplemente os cuento la historia cómo se fue cuadrando ¿bien? mejor al final porque cuento cosas que lo van a explicar bien Einstein saca esas dos teorías bombazo en la época espectaculares y claro tiene una teoría para las ondas electromagnéticas resuelve el problema que había con el electromagnetismo y además la luz son partículas con lo que se pueden propagar en el vacío bien ¿qué conclusiones se empiezan a sacar a partir de entonces? que el éter no es necesario se puede quitar desaparece ¿bien? pero o sea la verdad que es un poco aceptarlo así para mí me parece un poco ingenuo de hecho fijaos en una de las explicaciones Bale es un matemático del siglo XX uno de los grandes matemáticos dice la única respuesta razonable que se ha dado a la pregunta de por qué la traslación en el éter no puede distinguirse del reposo que era el problema que había fue la de Einstein a saber que no había éter es decir entre todas las soluciones posibles Einstein coge una y todo el mundo dice pues guay pues no pasa nada pues no hay éter ¿bien? Einstein incluso reconoce que en 1905 él pensaba que de ningún modo se podía pensar en la presencia de éter pero que era una idea demasiado radical porque en aquel momento está claro los que dominaban eran los que pensaban que había un éter y el éter siguió subsistiendo la idea más o menos hasta los años 30 la otra consecuencia de la teoría de la relatividad es que si tú fijas esa velocidad de la luz constante para todos los que miden estás obligando a que los brazos y el tiempo y la masa de las personas que están midiendo cambien ¿bien? estás haciendo como una trampa en el juego antes se suponía que todo eso era constante y por lo tanto lo que tenía que cambiar era la velocidad pero si tú ahora estás diciendo que la velocidad tiene que ser constante todo lo anterior tiene que cambiar ¿bien? y esas son precisamente las premisas que toma Einstein y por eso tiene esas soluciones si comparamos ahora con el experimento de Michelson y Morley que ellos decían que el éter era arrastrado por la tierra porque para ellos el tiempo era absoluto la longitud de un cuerpo era invariante y la velocidad de la luz se compone con la relatividad antigua claro le sale esa solución pero si Einstein lo que está diciendo es no, no las leyes tienen que ser las mismas para observadores inerciales y la velocidad de la luz es constante para todo observador mida el que mida y velocidad con la que tenga da igual claro la solución es pues que el tiempo es relativo las longitudes son relativas las masas son relativas y no se necesita el éter ¿veis la potencia de las premisas? cuando te cepillas unas premisas los experimentos dicen cosas diferentes totalmente diferentes lo que tienes que ver es cuáles de las premisas aguantan más experimentos ¿bien? bueno pues aquí tenemos a Einstein campeón que ha dicho me acabo de cargar al éter vacío nada absolutamente nada ¿bien? no se necesita son corpúsculos que se trasladan y punto y de nuevo entramos en un conflicto filosófico gordo la nada tela ¿bien? bueno pues no le dura mucho la felicidad a ese Einstein de 1905 porque en 1915 desarrolla la relatividad general que es una generalización de la anterior y lo que dice es venga voy a hacer una teoría que en vez de que las leyes físicas sean iguales para observadores que van a velocidad constante es para todos incluso acelerados da igual ¿bien? y que además no se puede distinguir la gravedad de la aceleración todo eso es lo mismo y con eso se saca una teoría y al sacar esa teoría llega a una conclusión y su conclusión es según la teoría general de la relatividad es impensable la existencia de un espacio sin éter porque en un espacio así no solo encontraríamos que nunca se produciría la propagación de la luz sino que además no sería posible la existencia de varas de medir o relojes por lo que tampoco habría distancias espaciotemporales en el sentido de la física sin embargo no se puede concebir que el éter esté dotado de la propiedad característica de los medios perceptibles materiales que es la de estar constituidos por partes de las que se puede hacer un seguimiento en el tiempo el concepto de movimiento no se puede aplicar al éter toma ya o sea hace 10 años el tío va y se carga el éter sin ningún problema deja un vacío que es la nada y 10 años después rescata el éter de Lorenz el que decía que había un éter que estaba inmóvil pero que tú no lo puedes medir ¿qué ha pasado aquí? bueno seguimos avanzando en este caso ponemos que Einstein en un jovencillo pues está triste porque pero bueno Einstein más moderno pues ya está contento y hasta se ríe ¿no? como dice pues fíjate dije una cosa y ahora la otra y no pasa nada he avanzado bueno pues en realidad con el electromagnetismo no había sólo ese problema el que resuelve Einstein había otro más que es que cuando tienes una carga haciendo curvas esa carga radia energía es decir desprende energía y por lo tanto la pierde y resulta que los modelos del átomo que se estaban barajando por aquel entonces era un núcleo positivo y los electrones dando vueltas alrededor según las leyes del electromagnetismo esos electrones deberían perder energía y al final caerse al núcleo y si se caían al núcleo desaparecía el átomo entonces no sabíamos ni cómo estábamos vivos ¿bien? problemón por aquel tiempo lo que se intentan son soluciones parche es decir no se sabe exactamente por qué pero vamos a hacer un medio parche que nos permita calcular o darnos cuenta de cómo funcionan las cosas en 1900 Planck había sacado lo de los cuantos que la energía estaba cuantizada no podías tener todos los estados sino unos estados determinados bien pues aplican eso en 1913 a las órbitas del átomo y dicen vale el electrón no puede estar en todas las posiciones sino sólo en unas órbitas determinadas y entonces con esa idea les funciona y los cálculos que hacen más o menos encajan con los experimentos pero no tienen ni idea de por qué esas órbitas están cuantizadas así bien en 1924 este señor de Brogley muy jovencillo él es la tesis que hace dice bueno a ver si suponemos que la materia los electrones llevan una onda asociada las únicas órbitas que pueden tener son aquellas en que la onda empieza en el mismo punto en el que acaba porque así no hacen interferencia y se pueden mantener porque si hacen interferencia las ondas acaban anulándose luego sólo pueden existir en puntos determinados a distancias determinadas con interferencia constructiva vale la explicación es súper chula pero tampoco estás explicando por qué ese electrón tiene una onda dice vale está muy bien pero y por qué bueno pues a partir de estas cosas ya los físicos dicen venga vamos a hacer algo coherente porque no puede ser que andemos con parches una y otro y elaboran una teoría que es la mecánica cuántica bien en un primer momento este hombre que es Heisenberg desarrolla una parte de la teoría pero lo hace con un aparato matemático basado en matrices que es súper complicado para la época porque en la época estaban acostumbrados a manejar ecuaciones diferenciales y las matrices eran algo muy nuevo y además eran matrices de infinitos elementos que había que hacer sumas infinitas y aquello vamos le daba la vuelta a la cabeza a la gente luego llega Schrodinger que se fue a pues casi un año a estar solo porque no podía soportar esas matrices y volvió con una teoría con ecuaciones diferenciales que era la que manejaba todo el mundo y lo que decía era que realmente las partículas si las vemos como ondas que se propagan en el espacio y ocupan un espacio y hay una probabilidad de que estén aquí y allí pues los experimentos cuadran que no veas y bueno pues coge su ecuación y como cuadra con los experimentos y acepta y se tira para adelante dos años después Heisenberg a partir de esas ecuaciones de esa teoría que se está desarrollando la mecánica cuántica concluye que no en mecánica cuántica no se pueden medir todas las características de un cuerpo a la vez no puedes medir su velocidad y su posición o incluso no puedes definir exactamente cuál es su energía hay como algo que está oscilando algo difuso bien pues nada otra cosa más que sacamos de la teoría que por qué es esto no lo sabemos pero ahí está bien y todas estas explicaciones que se van desarrollando son no relativistas todo esto está hecho sin tener en cuenta lo de Einstein sin tener en cuenta lo de Einstein salvo una cosa el vacío es la nada para los físicos que desarrollan la mecánica cuántica ellos toman el vacío como la nada bien por tanto todas las características extrañas que aparecen se lo tienen que asignar a las partículas que es lo único que ellos entienden como que existe la nada no puede tener características consecuencias de la mecánica cuántica de todo eso que van encontrando pues lo primero es hay una dualidad onda-partícula las partículas son ondas a la vez y depende del experimento o parecen partículas o parecen ondas todo mezclado el que entienda conceptualmente eso un premio se lleva el sistema está descrito completamente por la función de onda que sería lo que desarrolló Redinger que sería una cosa así es decir esto es matemáticamente una partícula en cuántica una cosa que se extiende en el espacio y que tienes una probabilidad de encontrarla en algunos de los puntos de este espacio pero literalmente esa partícula se extiende hasta el infinito o sea que puede estar de aquí a la galaxia más lejana y cuando la midas aparecerá en un único punto otra cosa maravillosa de la teoría es decir Einstein dijo nada puede ir más deprisa que la luz salvo el colapso de la función de onda porque puedes estar con una probabilidad en el otro punto de la galaxia y cuando mides aquí la partícula está aquí bueno otra cosa importante probabilidad la probabilidad no es un concepto nuevo en física que se aplica en cuántica por primera vez la probabilidad se utiliza en física desde el siglo XIX tranquilamente y la probabilidad para lo que sirve es para estudiar sistemas con muchas partículas que hay que hacer tantos cálculos que es imposible llevarlos entonces generas una estadística de cómo funcionan más o menos esas partículas y funciona porque sabes cómo se mueven realmente las partículas hay unas leyes debajo que están diciendo cómo se mueven y tú gracias a esas leyes puedes extraer una estadística del movimiento ¿vale? pero en este caso como no hay nada que mueva las partículas porque se mueven en el vacío esa probabilidad es azar no hay causa de ese movimiento de la partícula seguimos con la magia siguiente punto como os decía tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg que lo que dice es que tú no puedes estar seguro de la energía que tiene la partícula y por lo tanto puede darse lo que ocurre aquí que es lo que se denomina efecto túnel tú puedes tener una partícula que en teoría no tiene energía suficiente para superar una barrera pero tiene una probabilidad no nula de atravesarla y entonces nos encontramos que a veces los núcleos se desintegran aunque la fuerza de atracción sea superior a la energía que tienen las partículas una cosa muy rara sería como que le piden energía a algo y gracias a esa energía lo superan luego la sueltan y ya siguen igual y por último otra cosa también rarísima de la cuántica es que tú puedes preparar un sistema de partículas que estén enlazadas unas con otras y cuando toques una partícula todas las demás estén donde estén incluso en la otra punta de la galaxia cambian porque todas están enlazadas comparten la información y esto de nuevo viola la relatividad especial que dice que no hay ninguna información que se pueda transmitir más deprisa que la luz que también esa frase es porque como es vacío ese vacío es nada pues si la luz tiene esa velocidad en el vacío no hay nada que puedas hacer para cambiar esa velocidad luego el concepto de nada como vacío tiene muchas consecuencias y vamos a rescatar un poco de historia Newton era deísta intentaba encontrar a Dios a través del estudio de la física en el siglo XIX empieza a haber una corriente que se hace más potente no es que empiece en el siglo XIX pero en el siglo XIX se muestra que es el ateísmo el ateísmo bien fijaos que se define como la negación de Dios y si no vamos a Wittgenstein nos está diciendo que la negación de algo no es que estés creando algo es que estás intentando eliminar cosas bien luego si para Newton Dios podía estar en ese éter los ateos están súper felices si no hay éter si sólo está la nada bien y si la nada no puede hacer nada pues entonces existe el azar y eso es maravilloso porque te has quitado a Dios del medio hay cosas que ocurren al azar pero no ordenadas por Dios Einstein es judío y por lo tanto no tiene problemas con el concepto de la nada porque lo tienen en su religión donde sí tiene problemas es en el concepto del azar porque claro cómo va a ser que las cosas ocurran porque sí hay un Dios y no juega a los dados bien y hay otros que le dicen deje de decirle a Dios que tiene que hacer con sus dados bien esto lo pongo no porque los personajes físicos de la época coincidiesen con esto sino porque esto está presente en la idea colectiva de esos conceptos de la nada y el vacío bien y no nos libramos de la influencia de los demás aunque nos creamos los científicos más puros del mundo bien luego tenemos dos equipos otra vez Einstein sigue ganando porque su teoría es con la gravitación eso de la cuántica bueno él se mete ahí un poco a chinchar pero la gravitación es la caña entonces él contento todos estos de por aquí que son los de la mecánica cuántica también están contentos porque les va cuadrando con los experimentos maravillosamente pero hay uno de la mecánica cuántica que es de Broglie que está triste y ya veremos por qué está triste que es uno de los fundamentales el de la onda partícula seguimos si queréis ampliar todo esto de mecánica cuántica tenéis una charla que es las revoluciones en la visión del mundo físico en la web de la universidad en el canal de youtube de la universidad que explicamos toda la teoría cuántica dos horas ahí podéis ver bueno pues la mecánica cuántica como os decía no es relativista es decir no incluye los campos electromagnéticos pero claro los electrones tienen carga y si tú quieres explicar un átomo pues tendrás que aplicar el campo electromagnético bien entonces los físicos le dijeron venga vamos a meter el campo electromagnético en esta mecánica cuántica y se les desparramaba le salían infinitos por todos lados no se podían hacer cálculos bien entonces dijeron bueno a ver vamos a hacer como hemos hecho muchas veces cada vez que definimos un campo que es como una fuerza que se extiende en un espacio lo podemos definir como si fuese una membrana bien y esa membrana que nosotros la vemos continua o sea que hay de ese concepto continuo que no era tan real pues nosotros la vemos continua porque tiene infinitos puntos y cada uno de esos puntos es un oscilador armónico acoplado el oscilador armónico es lo mejor que sabe resolver un físico es el primer problema que te ponen luego si coges el oscilador armónico y haces cosas con él te va a funcionar muy bien porque eso lo sabe resolver y esto es lo que hacen cogen un montón de osciladores lo van sumando lo van sumando lo van sumando osciladores como estos y de esa manera se hacían los campos clásicos bien bueno pues en los campos cuánticos lo que tienes que coger es en vez de un oscilador clásico un oscilador cuántico y se dieron cuenta que los osciladores cuánticos eran equivalentes matemáticamente a partículas que aparecían y desaparecían luego al final lo que concluyen es que el campo electromagnético necesita de que el vacío esté lleno de partículas que se crean y se destruyen no puede ser la nada porque si no no funciona el campo y esta teoría también tiene lo suyo porque cuando se hace todo el aparato matemático que es súper complicado empezaron a hacer cálculos y los primeros cálculos bah le salían más o menos bien pero en cuanto intentaban ajustar un poco más y ser más precisos de nuevo se les parramaban los infinitos para poder hacer cálculos bien lo que tienen que hacer es ir por trozos es decir la naturaleza no te deja hacer una suma de términos infinitos tienes que coger un conjunto de términos y hacer las operaciones y entonces te da un número concreto pero es que la naturaleza es discreta que las matemáticas haciendo el truco de el infinito y el continuo funcione a veces no significa que vaya a funcionar siempre sobre todo en este caso estás tratando con partículas elementales pero aún así se resolvió ese problema se aprendió a hacer las sumas por trozos y esta teoría logra hacer cálculos con 11 dígitos de precisión es la teoría física más exacta que existe vamos la gravitación general tiene 4 4 dígitos esta 11 luego si le tenemos que hacer caso por exactitud alguna deberíamos hacerle caso a la mecánica cuántica a la electrodinámica cuántica eso sí que funcione no significa que no te tengas que comer unas cuantas pastillas amargas la primera es todas esas probabilidades que teníamos antes bien pues ahora se pueden amplificar y se pueden reducir según interactúen las partículas los fotones bien que son los elementos básicos de la luz que son partículas y ondas cuando tú la haces rebotar al fotón en un espejo o tienes en cuenta todos los posibles rebotes en el espejo completo o no te sale el cálculo y dices vamos a ver si es una partícula cómo va a rebotar en todo el objeto rebotará en un punto no no te tienes que hacer el cálculo de todo el espejo y entonces te sale bien y dices bueno como es onda por lo mismo se esparrama también bueno también los fotones viajan por caminos distintos a la línea recta eso lo sabíamos un poco antes con la refracción bien cuando cambiaba de medio veíamos que se curvaba pero es que incluso en experimentos con una rendija simplemente vemos que los fotones se curvan no siguen una línea recta tremendo hay fotones también que van más deprisa y más despacio que la velocidad de la luz y dicen madre mía otra vez con Einstein metiéndonos con él la cuántica no para hay fotones y los tienes que tener en cuenta para que salgan bien los cálculos la probabilidad de que el fotón vaya menos de la velocidad de la luz o que vaya más de la velocidad de la luz y también ya tenemos cosas maravillosas como electrones y fotones viajando hacia atrás en el tiempo y de sostras ya si estábamos ya en el mundo mágico esto ya alice en el país de las maravillas realmente no tienen por qué viajar en el tiempo bien porque un electrón que viaja hacia atrás en el tiempo es un positrón que viaja hacia adelante en el tiempo vale y un fotón como es su antipartícula pues entonces puede viajar a donde quiera que siempre sigue siendo un fotón pero es así los cálculos van así y por último los fotones se pueden desintegrar en pares electrones y positrones cuando les dé la gana no tiene ningún problema y aquí tenemos pues cómo se hacen esos cálculos para que den los resultados tan maravillosos que dan estos cálculos de aquí que veis así cuatro diagramas que parecen sencillos y tal bueno esto que veis por aquí es un fotón si tenéis en cuenta que esto es el tiempo y esto es el espacio este fotón hace cosas raras con la velocidad porque si mantuviese una velocidad constante tendría una línea perfecta vale como le ocurre aquí al electrón pero no lo emite el electrón y luego lo vuelve a recoger y la velocidad bueno vamos a ver cuál puede ser bien después tenemos por aquí estas líneas que van hacia atrás en el tiempo aunque no sea mucho pues de nuevo ahí tienes o un electrón viajando hacia atrás en el tiempo o un positrón tirando hacia adelante si es un positrón pues entonces es que este fotón que venía por aquí se ha desintegrado en un positrón y un electrón bien cosas maravillosas bueno pues estos cálculos cuatro diagramas tardaron dos años en hacerlo y otro año más en corregir lo que hicieron mal porque se suponía que había dos equipos que lo estaban haciendo independientemente y al final pues se llamaron y se pusieron de acuerdo y salieron los datos iguales y cuando fueron los experimentos estaban mal y entonces tuvieron que rehacer los cálculos corregir donde habían unido los datos y ver que los cálculos estaban bien y realmente si quedaba el resultado del experimento bien bueno pues el siguiente nivel de profundidad son 70 diagramas como estos y tardaron 20 años en calcularlo o sea que podéis daros cuenta de la complejidad de las matemáticas del asunto este si queréis ampliar más sobre electrodinámica cuántica tenéis este vídeo bien y en este otro también se comentan cosas de la electrodinámica cuántica aplicada a líquidos al agua y los efectos que se producen en el agua bien porque el agua es tan rara precisamente porque tiene muchos efectos cuánticos bueno pues tenemos ya todos nuestros equipos tenemos los mecánica de mecánica cuántica que mientras sea mecánica cuántica pues ellos siguen haciendo sus cálculos y resolviendo los temas como lo resuelven siempre y le funciona con su concepción de vacío igual a nada el señor Einstein que está en lo suyo el universo y las galaxias el movimiento de todo esto de gravitación y Feynman y los desarrolladores de la electrodinámica cuántica que han necesitado que ese vacío se llenase y se llenase de un mar de energía y partículas y antipartículas y tenemos aquí a De Broglie que sigue triste a ver si ya llegamos para que se contente un poco bueno hemos analizado el problema que comentábamos al principio cuatro teorías tres vacíos diferentes pues vamos a hacer una reflexión lo primero la teoría de la relatividad especial es una teoría fenomenológica no explica por qué las cosas son como son simplemente te dice para hacer los cálculos tienes que hacer esto y si haces esto funciona pero no te dice por qué la realidad se comporta así no te lo dice bien y no te lo puede decir porque no hay un medio es la nada luego la nada no puede interactuar con la materia pues la materia hace cosas raras bien luego Einstein se corrige y cuando saca la teoría general de la relatividad se da cuenta de que ese espacio-tiempo que es como una malla que se retuerce bien es lo que provoca los efectos de la relatividad especial es el espacio el medio el que provoca esos efectos bien no son las partículas que son mágicas la mecánica cuántica también se ha construido sobre ese vacío que es la nada y si no hay nada todos los efectos que yo veo en los experimentos se los tengo que asociar a las partículas a los electrones a los fotones bien y entonces las partículas pueden tener más efectos de los que son suyos pero porque yo he dicho que el medio es la nada esto lo cambia la electrodinámica cuántica incluso el azar las probabilidades como os comentaba antes no implican azar no implican que no haya una causa pero si el medio es la nada pues está claro que no hay causa bien la electrodinámica cuántica para que funcione y tiene una exactitud de 11 decimales exige que haya un medio lleno de partículas que se crean y se destruyen luego ¿qué pasaría si todos estos efectos de la relatividad especial y todos estos efectos de la mecánica cuántica fuesen producidos por ese medio? y antes de resolver la pregunta vamos a formular una paradoja Feynman desarrollador de la electrodinámica cuántica dice que puedo afirmar con tranquilidad que nadie entiende la mecánica cuántica y Einstein supongo que lo habrá dicho ya cuando era muy mayor todo aquello que no se pueda expresar con palabras sencillas se debe a que no es verdad y digo que supongo que lo dirá cuando sea muy mayor porque su teoría también vaya a tela para entenderla ¿vale? ¿qué pasaría si el vacío es un medio? os voy a poner un vídeo un vídeo en este cuenco lo que tenemos es simplemente agua que está encima de un altavoz y ese altavoz vibra ¿bien? esto que aparece aquí son lo que se llaman ondas de Faraday porque fue el primero que estudió esto las vibraciones en la superficie de un líquido que vibra y fijaros que de formas raras salen dependiendo de la energía que apliques de la vibración que apliques empiezan a aparecer formas el propio agua ¿bien? eso es una caja peti normal si, si y debajo un altavoz ¿bien? pero no hay que ser tampoco tan sofisticado tú coges un cuenco tibetano de esos le empiezas a dar vueltas se genera sonido y fíjate lo que ocurre en el agua empieza a saltar se forman bolitas que saltan e incluso se quedan en la superficie un momento ¿bien? es decir tú le aplicas energía a ese medio líquido y ocurren cosas curiosas bien pues lo que se ha encontrado es que en ese medio líquido un medio líquido especial que es un aceite de silicona tú puedes lograr tener una gotita botando en él ¿bien? siempre que la frecuencia de vibración del líquido esté en un límite si además esa frecuencia la ajustas muy bien puedes lograr que la pelotita sea propulsada hacia adelante y se empiece a mover lo que veis aquí que veis que la pelotita se mueve seguida en línea ¿bien? no es real la pelotita va botando en la onda que provoca cada salto provoca una onda sube la onda sube y vuelve a caer y se va moviendo tienes que encontrar las características especiales de la vibración para que se produzca este efecto ¿bien? pero tú puedes ajustar el vídeo la cámara de vídeo que usas para que solo te ponga un fotograma cada cierto tiempo si lo ajustas bien y logras que el fotograma sea cuando la pelota está siempre abajo o siempre arriba lo que tú ves es que la pelota se mueve sin vibración y esto os lo explico porque cuando se hacen experimentos tú tienes una videocámara que no hace un metraje continuo no te saca fotos continuas te saca fotos cada determinado intervalo de tiempo dependiendo del intervalo vas a ver cosas con más claridad o menos claridad ¿bien? si ese movimiento oscilatorio es muy rápido te lo vas a perder no vas a saber que hay necesitas tener una cámara muy rápida para poder detectarlo ¿bien? bien pues ahí tenemos una partícula propulsada por una onda asociada a la partícula ¿bien? porque se crea la onda con el bote de la partícula y este es el dispositivo es decir tenéis un altavoz un ¿cómo se llama? un teléfono inteligente de estos conectado al altavoz para que genere la frecuencia de vibración del altavoz una luz una cámara el plato de Petri con agua y luego un palillo para levantar el agua y que se formen las pelotitas que van a botar así de simple es el sistema ¿bien? bueno pues ese sistema tan simple han encontrado en el 2014 que reproduce los efectos de la relatividad especial es decir cuando la partícula se mueve muy deprisa la onda asociada que como veis aquí esto recuerda las ondas que veíamos cuando aquello de los campos que eran continuos estas ondas que serían la gota parada cuando va muy rápido la onda se achata ¿bien? y si antes me cabían dos ondas en un espacio si tuviese dos pelotitas me cabrían solo dos ondas ahora me caben tres pelotitas en el mismo espacio ¿qué significa si eso es un objeto material? que se ha hecho más pequeño tengo exactamente el mismo número de partículas pero como no ocupan el mismo espacio sus ondas ¿bien? ahora el mismo número de partículas tiene una distancia entre la primera y la última más pequeña luego acabamos de entender la contracción Lorenz simplemente esto porque esas ondas cuando te mueves deprisa la partícula pues se estrechan nada más ¿bien? el tiempo también se puede explicar el problema el tema del tiempo es que mi cuerpo funciona por ondas electromagnéticas y yo percibo el tiempo por el movimiento de esas ondas electromagnéticas si yo pudiese tener un aparato que hiciese que fuese más lenta la luz en mi cuerpo yo no me daría cuenta porque para mí el tiempo pasaría exactamente igual mi percepción ocurre cuando los eventos se encadenan ¿bien? y así yo entiendo el tiempo si yo tengo un metabolismo muy lento para mí el tiempo va muy despacio pero yo no me entero porque es mi tiempo si tengo un metabolismo muy rápido me muevo muy deprisa pero el tiempo para mí no es que corra deprisa corre igual es mi tiempo ¿bien? pues aquí pasa exactamente igual si la luz se mueve a 300.000 y yo me muevo a 200.000 realmente la luz se está moviendo a 100.000 más es verdad pero si la tengo que medir yo mi impresión cuando mida entre una una onda de la frecuencia y la siguiente cuando mida entre esos dos puntos mi impresión es que ha pasado un segundo cuando otro que está desde fuera lo que medirá será que ha pasado más tiempo ¿vale? no lo he explicado demasiado claro pero bueno me lo preguntáis al final ¿vale? porque si no no me da tiempo bueno Bush también ha encontrado que esas pelotitas cuando se mueven a velocidades rápidas parece que su masa crece aumenta ¿bien? que eso también es otro de los efectos de la relatividad especial y no es que la pelotita se haga más grande gane masa sino simplemente que el medio reacciona ante el movimiento es como si no quisiese que se moviese tan rápido se opone más y entonces parece como que hay más masa ¿vale? más experimentos que se hicieron pues se encontró que cuando se ponen dos pelotitas a botar esas pelotitas obedecen las leyes de Maxwell fijaos las pelotas están simplemente botando en el líquido y por las ondas que crean al interferir una onda con la otra lo que provocan es un movimiento de atracción y giran una alrededor de la otra si tengo una pelota que es mucho más grande que la otra pues entonces la primera no se mueve y la otra va moviéndose alrededor ahí veis a cámara lenta como es la onda realmente y ahora vendrá cámara ultra lenta para que veáis toda la información que está pasando en esa onda que si no somos capaces de ver esa información porque nuestra cámara es lenta se nos pasa desapercibida ¿bien? y ahí tenemos tres partículas que serían como tres planetas por ejemplo y fijaros el movimiento extraño que van haciendo van cambiando unas con otras ¿bien? bien pues se comprueba que esa tracción que se produce sigue la ley del inverso del cuadrado de la distancia y tiene efectos magnéticos aquí tenéis otro vídeo ¿bien? esas son las dos pelotitas lo que pasa es que vistas desde más lejos y fijaros que cuando se acercan se repelen ¿bien? ¿veis la onda que va asociada que están rodeadas de un círculo cuando llegan a los bordes también se repelen por los bordes ahí vuelven a chocar nunca se tocan y llega un momento en que la interacción se activa de tal manera que rotan ¿bien? ¿bien? bueno pues todo esto que estamos viendo con un líquido en el fondo no es tan sorprendente hace mucho tiempo ya y ARBAP es un físico que lo ha estado estudiando en los últimos años se hizo una analogía entre la hidrodinámica es decir cómo se mueven los fluidos y los campos electromagnéticos y casan perfectamente se pueden expresar en las mismas ecuaciones el movimiento de un fluido y el movimiento de un campo electromagnético ¿bien? lo que le da todavía más fuerza a este símil pero es más la aceleración en un fluido siempre siempre provoca un vórtice un giro lo vemos aquí ya sea una aceleración porque estemos girando provoca un vórtice dentro o porque haya una parte que se mueve más deprisa que la otra ¿bien? esos vórtices están asociados en esa analogía entre la hidrodinámica y el electromagnetismo con los campos magnéticos ¿bien? ¿qué pasa si el vacío es este vacío fluido líquido? pues que si la gravitación se está produciendo en ese vacío obligatoriamente debería tener un término magnético y eso no está contemplado en la ley de Newton la ley de Newton es estática ¿bien? pero simplemente por ya tener la idea de no la gravitación se está dando en un vacío que es un medio que es como un fluido por lo tanto tiene que tener ese efecto de hecho debería tener todos los efectos que tiene el electromagnetismo los mismos porque estoy funcionando en lo mismo un fluido bien pues eso que parece así tan loco realmente la teoría general de la relatividad lo contiene cuando hay una masa gravitatoria que gira está provocando vórtices a su alrededor y esos vórtices son el campo grávito magnético bien lo que pasa que en matemáticas se pueden formular las cosas de una manera muy compleja o de una manera muy simple y te dan los mismos resultados si sabes resolver la manera compleja aquí lo útil es lo más simple mejor uy que se me va estamos llegando ya al final este mismo sistema de la gotita botando reproduce la ecuación de Schrodinger esa de la mecánica cuántica tenemos aquí de nuevo las dos gotas girando porque las hemos pillado justo en el momento en el que están abajo y este es el el aparato experimental la cama donde está vibrando en este caso es un círculo que es lo que se llama un corral bien cuando pones la gota en ese círculo empieza a explorar el círculo se va moviendo como quiere como quiere no como le permite la onda a la que está asociada y cuando la onda llega a las paredes se refleja interactúa con ella interfiere y va generando un movimiento que parece aleatorio parece que va a su bola pero si dejamos un tiempo de repente aparecen zonas de un color más rojo eso quiere decir que ha pasado más veces por ahí la gota y al final lo que tenemos es una distribución como esta que coincide exactamente con el el modo de vibración de ese disco el modo de vibración de Faraday sería la onda que encaja perfectamente en ese disco luego no es hacer hay una razón que es como se puede mover la onda dentro de ese disco en cuántica también se ha hecho un experimento parecido que se llama el corral cuántico y fijaos la solución de ese experimento en cuántica como no hay medio hay un vacío no se puede explicar por qué ocurre esto en este sistema es la gota botando sobre su onda la partícula botando sobre su onda ¿qué es lo que vemos aquí? al botar la partícula produce una onda que la propulsa y al final esos movimientos e interacción de la onda con el entorno la obliga a moverse de una manera determinada en cuántica esto lo propuso Luis de Broglie en 1929 y salió una persona que demostró que no era posible dos años después se demostró que la demostración estaba mal esta sería la explicación del sistema cuántico si tenemos un vacío ese vacío es el que hace que ocurran las cosas maravillosas de la cuántica en ese depósito se pueden ver órbitas cuantizadas se puede ver simetría de spinum medio se pueden ver las alienaciones antisimétricas que es todo cuántica ¿bien? pero es que incluso se puede ver la dispersión por una por dos rendijas esta es la que quiero que veáis porque este es el experimento clásico que se da en cuántica para decir esta es la dualidad onda-partícula porque una partícula se comporta como una onda cuando pasa por una por dos rendijas y no sabes por qué rendija está pasando ¿bien? esta es la explicación muy simple ahí tenéis una rendija y la otra rendija y la partícula pasa pero si lo vemos a cámara lenta la onda asociada a la partícula entra por esta rendija y entra por esta rendija y interfiere una con la otra se produce un patrón de interferencia y entonces la pelota que tiene que hacer seguir el patrón de interferencia no puede ir por otro sitio ¿de acuerdo? luego la dualidad onda-partícula no es ninguna cosa alucinante es simplemente la consecuencia de tener un medio incluso podemos explicar el efecto túnel y os vais a reír esto son bloques que están levantados un poquito con respecto al agua bien acordaros el agua vibra luego tiene energía y hay veces en que la pelota va a subir más y otras veces va a subir menos porque el agua le transmite esa energía pues ahí tenéis a la pelota moviéndose en este cuadrado del que no podría salir porque las paredes son muy altas y atención eso es el efecto túnel en un momento determinado la partícula gana más energía del medio sube más y puede pasar ya está eso es el efecto túnel claro que cuando te lo pintan en una gráfica y es como que atraviesa por abajo hombre esa gráfica es de potenciales no hay una pared sólida bien pero cuando te lo representan así te inducen a pensar de una manera que no funciona bien pues ya tenemos todos los temas cuánticos explicados también y me podéis decir bueno a ver eso es un modelo en dos dimensiones el universo son tres dimensiones luego como explicas que una pelota bote en el interior por ejemplo del mar bien bueno pues está hecho el modelo Valerius Wittnev ha hecho el modelo en tres dimensiones y lo que pasa es que ese vacío es un poco curioso por lo pronto es un superfluido que se conocen los superfluidos gracias a la cuántica hay un momento en que cuando enfrías un fluido llega un punto en el que no tiene rozamiento no se pierde energía bien es un superfluido con unas características especiales porque tiene una viscosidad a largo término nula pero localmente cambia luego le da oportunidad a las partículas a que funcionen de una manera curiosa el entrelazamiento cuántico es decir la información que se pasa en las partículas es simplemente la onda de presión que se está ejerciendo sobre el medio por parte de la partícula bien luego es ese vacío el que transmite la información y dependiendo de la velocidad de propagación de esa onda en el vacío lo mismo es superior a la velocidad de la luz tendrás que estudiar el medio para saber cuál es su velocidad de propagación bien más en ese medio en ese superfluido se pueden crear vórtices vórtices son remolinos es como esto bien y esos vórtices pueden ser tubos que matemáticamente pueden llegar a ser infinitos o simplemente estar contenidos por paredes bien curiosamente eso es lo que te cuenta la teoría de cuerdas que las partículas son cuerdas que pueden estar cerradas en un anillo o pueden estar pegadas a paredes que son branas ¡ah! branas ¿eso qué es? mira fijaos esto es una capa y esto es otra capa esto es la superficie de la tierra y esto es una capa de la atmósfera que tiene una determinada presión entre esas dos capas se pueden organizar tornados torbellinos que sería esto luego en el vacío que es un medio líquido puede pasar perfectamente que tengas diferentes superficies con diferentes presiones diferentes características y se puedan formar torbellinos luego la teoría de supercuerdas o de cuerdas pues hasta podría tener una razón de ser ¿bien? pero no en tantas dimensiones raras con tres nos llega ¿qué más pasa? pues que estos vórtices pueden llegar a ser como bolas bolas con un polo norte y un polo sur y un agujero por en medio ¿bien? y esas bolas estarían vibrando esa vibración es la que genera la onda que hace que interactúen con el resto de partículas ¿bien? y además esos flujos internos que tienen estas bolas pueden ser de muchas maneras pueden ser flujos que en una vuelta parezcan lo mismo o que en media vuelta parezcan lo mismo o que tengan que dar dos vueltas para parecer lo mismo y ahí tienes tu spin un medio tu spin uno tu spin dos esa propiedad tan alucinante de las partículas cuánticas ¿bien? e incluso esos vórtices se pueden dar a grandes escalas ¿bien? y a grandes escalas podrían llegar a explicar por qué las galaxias son planas por qué el borde exterior de la galaxia se mueve más despacio de lo que debería y por qué hay filamentos cósmicos uniendo diferentes partes del universo ¿bien? pero todo esto son hipótesis pero hipótesis muy lógicas ¿bien? si es tan lógico ¿por qué no se está dando este cambio? porque si nosotros tuviésemos un medio el vacío fuese un medio lo puedes perturbar lo puedes modificar localmente y si lo modificas aparecen nuevos efectos y entonces lo mismo lo mismo podrías extraer energía del vacío porque el vacío está lleno de energía y lo mismo hasta podría viajar más rápido que la luz porque si es un medio igual que el aire el aire tenía una barrera del sonido pero con una determinada geometría del avión puedes romperla con la luz es más complicado porque tú te propulsas también con ondas electromagnéticas tendrías que ver qué otras cosas tienes que utilizar pero como posibilidad está ahí todo esto que os he contado no es más que otra vuelta de tuerca sobre cosas que vienen del siglo XIX en el siglo XIX Heaviside ya propuso un gravitomagnetismo en 1926 ya se propuso una hidrodinámica cuántica en el 26 también de Broglie propuso su onda piloto la partícula la partícula botando sobre la onda en el vacío en ese medio llamado vacío y Eibom en 1952 propuso también eso un campo Q un campo del vacío que era el que movía las partículas el problema para aceptar este cambio puede ser que si acepto que el vacío es un medio estoy volviendo a dar una justificación al deísmo a esas personas que me dicen entonces el vacío es Dios ¿qué pasaría si ese fuese el problema en la ciencia? que no se quiere cambiar porque si no temen aceptar a Dios o que alguien proponga que está Dios ¿y si está qué? ¿y si no está qué? estás estudiando cómo funcionan las cosas pero claro es que este vacío que estamos proponiendo se parece mucho al que proponían los filósofos orientales todo es uno todas las partículas estarían compuestas de ese medio del vacío que no son más que vórtices anillos girando ¿y puedes crear de ese vacío? pues claro porque el vacío es un medio y puede tomar formas y una vez toma formas tiene interacciones y aparecen cosas ¿y puede desaparecer? pues puede desaparecer porque lo mismo que se ha creado la partícula pues puede difundirse deshacerse en el vacío y claro si se parece tanto a una filosofía religiosa hay personas que se pueden inquietar no sé se me ocurre es una hipótesis conclusiones las palabras ganan su significado que suele ser ambiguo del uso que se les da el uso cultural y el uso cultural es un grupo pequeño es decir en mi casa hay ciertas palabras que significan una cosa y en otra casa significan otra el lenguaje formal ayuda a la desambiguación pero no te lo asegura ¿bien? porque el lenguaje formal puede tratar formalmente y lógicamente conceptos no reales no extrapolables al mundo real por tanto incluso con el mayor cuidado vamos a caer en el embrujo del lenguaje que nos comentaba Wittgenstein luego lo único que tenemos que tener claro es que procuremos evitar los dogmas porque si no no nos permitimos avanzar bueno y quería dar un agradecimiento un agradecimiento especial a Eduardo Agüero Maquern que es profe de la UNED y también aquí en la Universidad Popular es profe de filosofía y nos da un seminario y vamos las conversaciones que he tenido con él me han ayudado mucho a centrar la charla estas son las referencias que he utilizado para la charla y nada más muchas gracias por vuestra atención y esta vez he dejado tiempo pues podemos hacer alguna pregunta gracias gracias si entraría a lo utilizan algunas personas que se dedican a entraría a formar parte de esa no rigurosa investigación famoso doble cero y otras técnicas doble cero perdón doble la prueba científica que haces no se llama doble cero doble doble cinco el que me suena es el doble cuántico pero no doble ciego vale gracias si entraría ahí el doble ciego se puede decir que es riguroso estaría dentro de lo que has dicho al principio de cuidado con las investigaciones el doble ciego en física el doble ciego principalmente se utiliza en las ciencias humanas medicina sociología psicología en física se supone que aseguras el doble ciego haciendo varios experimentos en varios equipos diferentes de laboratorios diferentes se supone porque luego hay política de por medio y financiación de experimentos si tú has hecho un experimento complejo que vale mucha pasta es difícil volver a reproducirlo bien es decir todo lo que sale del cern no lo tenemos que tragar porque no hay otro cern en el que volver a hacer los experimentos bien entonces se hacen muchos experimentos y hay un protocolo para asegurarte el sigma 5 este que te dice que tienes una probabilidad muy alta de que esto sea así y tal pero siempre tienes posibilidades de que no sea así o que no hayas contemplado algo bien fijaos que simplemente por poner un medio en el vacío estás explicando un montón de efectos que anteriormente eran alucinantes que la experimentación va así tiene sus límites ¿algo más? los experimentos que nos has enseñado esos vídeos de ondas en ese gel el hecho de que saques un altavoz pues saques no en el experimento aparezca un altavoz y aparezca un hueco tibetán para mí no ha sido muy casual ¿es casual? no es decir tiene relación de alguna manera con ese subtítulo que hay ahí abajo con el tema de las células con agua los sonidos como nos producen una serie de reacciones emociones etcétera etcétera sí sí tiene relación de hecho en una de las charlas que os he puesto la de el agua origen de la vida bien ahí se explican muchos efectos del agua que son únicamente lo puedes decir porque funciona si añades la cuántica el electromagnetismo cuántico bien para líquidos y te dan efectos muy raros tan raros como que parece que el agua es capaz de atraer partículas determinadas partículas que justo según llega esa zona de agua que se formaría por coherencia cuántica cambia de energía con lo que atrae a otra partícula que se une a la anterior el agua les presta la energía para que hagan la unión y vuelve a cambiar el agua y atrae a una tercera partícula y parecería como el agua sola es capaz de montar un mecano un mecano vivo bien o sea que sí que tiene su enlace bueno pues como si también es un poquito tarde vale pues nada pues quería decirte que bueno como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros que hemos aprendido un montón de cosas esta tarde muchas gracias un pequeño recuerdo del día de hoy que esperamos que no sea el último claro igual buenas tardes gracias muchas gracias 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 gracias